La situación da un pequeño repaso, digamos, bueno, ya estamos discutiendo, obviamente, ante la negativa de absorber o de tratar de resolver el tema laboral de los trabajadores, en su mayoría mujeres trabajadoras. No tenemos fundamento para poder exigirles que den trabajo. Las dos partes, tanto el Terpac, bueno, no tiene ninguna posibilidad, y en el caso de la empresa Alcor, que es la que deja de mandarle trabajo a Terpac, obviamente, también insiste con que la producción y todo lo que ellos están desarrollando, obviamente, está muy bajo y no pueden absorber ni, obviamente, tomar trabajadores. Entonces, ante esa situación, obviamente, nos fuimos a la otra discusión, que, digamos, no deja de ser grave, porque ya que no tienen trabajo, lo que empezamos a percibir es que no se querían pagar las indemnizaciones en un principio y después empezaron a hablar de un 25% y después, bueno, ya se basaron en la ley, en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que habla que por fuerza mayor o disminución de trabajo, la empresa está obligada a pagar el 50%. Entonces, toda esta discusión que hemos tenido justamente ha sido eso. Ellos fundamentan que están en la ley, pagar el 50%, porque la ley de contrato de trabajo lo dice. Nosotros, obviamente, tenemos otro fundamento y otro argumento. Nosotros decimos que esto es un despido sin justa causa porque hacemos referencia que eran unos trabajadores directos de Alcor. Entonces, obviamente, nosotros pretendemos que se ajuste en el artículo 245, que le permite al trabajador percibir el 100%. Esa ha sido la discusión central desde que empezamos a hablar después de las manifestaciones y todo eso. Ellos se basan en el artículo 247 y nosotros en el 245. Nuestros fundamentos son de que al ser un trabajo, una tercerización, digamos, indirecta, o sea, ellos dicen que no manejan nada, que no tiene nada que ver, nosotros decimos esto siempre fue planificado así, depende de la fábrica. Nosotros consideramos que es un despido sin justa causa. ¿Cómo seguirán los días venideros en cuanto a esta situación? ¿Hay un proyecto de próximas reuniones para ver qué se decide finalmente? Nosotros hemos llegado como una especie de paz social, digamos, tenemos un compromiso de parte nuestra, del sindicato con los trabajadores, de paz social, mientras tanto se avance a los fundamentos que nosotros estamos presentando. Eso se está dando, por eso no estamos manifestando ni estamos realizando ninguna situación. Nosotros creemos que mañana es un día clave, ¿cierto? Mañana obviamente sabremos si avanzamos o no sobre lo que nosotros estamos pidiendo, o directamente esto pasa a otro nivel, que ya sería el Ministerio lo eleva más arriba, y obviamente ya fijan un dictamen ante esta situación. Por algún momento eso no ha pasado, hemos llegado a una especie de nosotros mantener la paz social, y las partes se han comprometido a tratar de avanzar y llegar a un cierre con esto. La reunión, la audiencia es mañana a las 11 en el Ministerio, es clave, ahí sabremos para dónde vamos a ir, si vamos para el lado de que dé un dictamen en el Ministerio, o obviamente terminamos cerrando alguna negociación. Gracias.